Preparamos las valijas porque los amigos de Land Travel nos llevan a Río de Janeiro. La verdad que uno de los destinos más lindos que tiene el mundo, en realidad hay muchos lugares en el mundo espectaculares, pero nosotros estamos no lejos de uno de los destinos, de los lugares más lindos que tiene el mundo que ir a conocer en Brasil, Río de Janeiro. ¿Qué atrae de Río de Janeiro? Río de Janeiro, aparte hay una... se ha compuesto lo que es la arquitectura moderna, lo que ha hecho el hombre con la ingeniería y la naturaleza que Dios nos puso en ese lugar. La verdad que se conjugan exactamente dos cosas fundamentales e importantes que es ir a conocer un lugar bello, la ciudad maravillosa. ¿Cuántas salidas hay a Río de Janeiro? Mire, nosotros tenemos tres salidas programadas de este tipo. Nosotros salimos el día 3, después salimos el día 13 y después salimos el día 20. Y la particularidad de cómo operativamente lo hacemos es en colectivos hasta Puerto Alegre, está a 900 kilómetros donde nosotros estamos, y hay aéreo con la línea Gol que hacemos Río de Janeiro, 7 noches de hotel, o sea que en Copacabana, otro de los lugares o de las zonas que tiene, digamos, Río de Janeiro como para lo más importante a nivel de turismo, y ahí vamos a estar ubicados nuestros hoteles en Copacabana. En próximos programas vamos a ir dando detalles de estos tours, pero mientras tanto, ¿cómo se paga Río? Río de Janeiro en este caso particular no está caro, no está, es accesible, o sea, estamos hablando de pesos en 15.500 pesos, o sea que uno puede pagar, ir pagando ya el viaje, y cuando se acerque, si en caso de que le quedó algo como para pagar posviajes, no hay ningún problema pagar con tarjeta de crédito, con la tarjeta que uno requiera, digamos, a realizarlo, si bien tiene los intereses normales que tiene una financiación, pero lo importante es que tienen forma o que vengan y consúltennos como para que nosotros le podamos brindar todo lo que es las especificaciones técnicas, lógicas, y cómo pagar un viaje de estas características.